¡Gran Centro! ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Vaya cabezazo, Mario, como los de los viejos tiempos, ¿no? Así saltaba, Daniel. Así saltaba, así le pegaba y augereaba hasta las redes.